La 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 Esas son puras mentiras Esa noche yo no estaba ahí Que eres esta confundida Cuálico a mi, cuálico a mi Esas son puras mentiras Esa noche yo no estaba ahí Que eres esta confundida Cuálico a mi, cuálico a mi Te cuento que me quedo Siendo en la ciudad Con una ropa fina en la cara de galán Mirando a todas las chicas Pasando en mi Pero eso es imposible Yo nunca estoy de allí Cuando no estás conmigo Yo me porto bien Me quedo encerrado Miendo la tele No salgo ni a la esquina Que hablen con mi vecina Porque no te lo llevo si tienes nada de mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no estaba ahí Que eres esta confundida Cuálico a mi, cuálico a mi Esas son puras mentiras Esa noche yo no estaba ahí Que eres esta confundida Cuálico a mi, cuálico a mi Me dices que me viste en una página web Con dos jebas al lado Y una mirra también Que estaba en una antena y que no te he distraído Me juro y a esa hora he estado más que dormido No sé de qué me hablas Yo no sé qué pasa Tú siempre por ahí Yo tranquilo en mi casa Leyendo a mí en los libros Pa' poder comprender Con uno de los tratados Y entre el tratado Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Que eres esta confundida Cuálico a mi, cuálico a mí Y please mi, cuálico a mi, cuálico a mí Paper runners Concella Crealico a mí You need a monkey Wait, a merde Mentira 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 Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu avión tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu avión tipo igualito a mí Muchísimas gracias, muchas gracias